No se ve bien, no lo podréis ver bien, aquí tenemos ya huevos de plalón No sé si se pueden ver, pero están a... Ahí, ahí, es una pegatina Ahí No han puesto muchos, no sé si habrá unos Joder, perdón Espero que no puedo poner la luz Y ahí está Y bueno, veremos si van poniendo más, si van comiendo o no De hecho, desde el principio, bueno, si han puesto más, ahí podemos ver Aquí, a ver si lo puede captar Aquí La cámara, aquí Más o menos si lo capta No me enfoca tanto, ahí, casi, casi Ahí los tenemos Ahí tenemos unos Más La verdad, que se están empezando a reproducir Pondrán un par de puestas Puse una pastilla de espirulina Mientras que se habrá desuelto y se habrá caído Bajo Porque también tiraban a chupar los gupis Se lo han comido bastante bien también Se lo han comido bastante bien Y no, seguimos con la cría A ver cómo van los planos Ruiz Y no, seguimos con la cría